¿Cómo superar estancamientos? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer para seguir progresando? Hoy vamos a hablar todo acerca de qué hacer cuando no sabemos cómo seguir progresando y nos estancamos en nuestro periodo de definición. No sabemos cómo seguir bajando de peso y pensamos o sentimos que estamos haciendo todas las cosas bien o que todo lo que tendríamos que estar haciendo está en su lugar pero igualmente fuck. Miramos la balanza y es what the fuck, man. Entonces lo primero, lo más importante, lo clave, lo fundamental que tenemos que tener en cuenta para saber qué hacer es reconocer por qué no estamos pudiendo progresar. Las razones de nuestro estancamiento. Hay muchos factores que pueden jugar acá y no es sólo una cosa generalmente sino que puede ser un mix de algunas de estas razones que vamos a estar hablando pero sí es importante definirlas. Razón número uno y es la más común y es la que muchas veces se nos puede pasar por alto, balance calórico. Simple, sencillo, plano, concreto. No estamos consumiendo o no tenemos el déficit calórico suficiente para seguir progresando. Quizá empezamos y venimos progresando perfecto y de repente nos estancamos. ¿Por qué? Un cuerpo con menos peso se va adaptando a menos calorías. Puede sobrevivir o puede funcionar con menos calorías. Bajamos, nos acostumbramos y si no volvemos a bajar el déficit calórico no vamos a poder seguir bajando de peso. Y muchas veces hay comida. Nosotros uno dice, no estoy comiendo bien, estoy con las calorías perfecto, no sé qué está pasando. Man, chequeaste la ensalada de sisa. Ese cosito de aderezo tiene como 250 calorías. Y eso que acabo de decir puede estar replicándose un montón de cosas. Por ejemplo, estamos poniendo alguna comidita, alguna cosita, no nos damos cuenta, sube calorías, sube calorías y es cuestión de darnos cuenta de eso y ahí puede seguir el peso bajando. O muchas veces también es cuestión sólo de subir el volumen de entrenamiento. Sea de aeróbico, subimos un poquito el aeróbico o subimos un poquito el volumen de entrenamiento. Estamos haciendo el gimnasio, por ejemplo, o sea, estamos haciendo peso corporal, lo que sea. Gastamos más calorías, boom, se compensa el déficit calórico. Razón número 2. Falta de sueño y estrés. Son un poco separadas, pero las vamos a unir porque los resultados son básicamente los mismos. ¿Qué pasa cuando no estamos durmiendo bien o estamos estresados? Por un lado tenemos la grelina y por otro lado tenemos la leptina. La grelina básicamente nos indica, che, tenés que comer, nos da hambre. La leptina cuando sube nos baja el hambre. Y por otro lado el estrés o no dormir, que básicamente no dormir nos da estrés, es que subimos los niveles de cortisol y bajamos los niveles de hormona de crecimiento. Y mismo durante el sueño es donde más segregamos la hormona de crecimiento y si estamos durmiendo poco, obviamente tenemos menos posibilidad de segregar la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no sólo nos ayuda con la síntesis de proteínas, con la reparación muscular y demás de tejidos, sino que también nos ayuda y promueve mucho la lipólisis, es decir, a quemar grasa básicamente. ¿Qué podemos hacer para el sueño y para el estrés? Dormí. Dormí man. Haciendo los tips concretos, un tip puede ser tener el cuarto completamente oscuro cuando vayas a dormir, eso ayuda a liberar más melatonina, que básicamente la melatonina nos baja, nos decae. No ver pantallas o cosas luminosas una hora antes de ir a dormir también puede servir. Ser prolijos con los horarios y no estar durmiendo a diferentes horas constantemente. Otra cosa que podemos hacer también es no comer dos horas antes de ir a dormir, eso va a hacer que cuando nos vayamos a dormir no tengamos comida en la panza y estemos digiriendo y eso también complica mucho más para ir para dormirnos y para estar mucho más tranquilos cuando nos dormamos, pero básicamente dormí. Y busca tu manera de solucionarlo, soy un montón de tips, estos son algunos que te di, también puedes buscar diferentes formas para adaptarlo a tu vida, a tu forma de ser, que te van a funcionar mucho mejor y eso es fundamental, fundamental para promover mejor la pérdida de peso y que todo funcione mucho mejor en general. Y la última razón por la que podemos estar estancados es por una de las razones que es lo más complicado, lo que más podemos tardar en que nos pase, pero si pasa nada más todavía en resolverlo y es que básicamente nuestro metabolismo está por el piso, por mucho tiempo estar con muy bajas calorías, estar entrenando el palo y demás y básicamente nuestro cuerpo se puso en estado de supervivencia, bajó mucho 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 su metabolismo basal y ya con 1500 calorías el cuerpo puede funcionar, por ejemplo. O chicas que estuvieron por mucho tiempo con una alimentación de 800 calorías o 900 calorías, cosas ridículas, por un año, un año y medio y eso después hace que todo el sistema, el cuerpo en general, se descoordine. ¿Qué hacer en esa situación? Ahí básicamente muy de a poco hay que empezar a subir las calorías, pues si subimos muy de golpe obviamente vamos a ganar grasa, pero muy de a poco hay que empezar a subir las calorías, hay que empezar a entrenar fuerza, ajustar el entrenamiento, a ver que no estás haciendo mucho aeróbico y demás y es un proceso que puedes llevar meses, de ir acostumbrándote, llevando las calorías hacia arriba, acostumbrando al cuerpo a tomar esas calorías, a subir el metabolismo y a partir de ahí empezar a hacer un periodo de definición o empezar a mejorar en fuerza, a ganar volumen, etcétera, 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 etcétera. Recapitulando cuatro razones por las que podés estar estancado o estancada. Uno, déficit calórico, muy simple para resolverlo o subir el volumen de entrenamiento, sea heroico de fuerza o bajar las calorías o un poquito de las dos puede ser también. Dos, estrés para resolverlo, clases de yoga, meditación, relajación, buscar tu manera, eso es muy personal, que también se relaciona como hablamos con el sueño, como diferentes tips que hablamos de las pantallas y demás, más sueños, siete, ocho horas por día es lo recomendado. Número cuatro, tres, dependiendo de cómo consideramos los otros dos, disminución del metabolismo y eso es muy importante, sepas que no es algo que se resuelve un día para otro, pero si te tomas el tiempo de resolverlo, hacer bien la cosas, los beneficios son de por vida y seguir extendiendo el otro puede ser muy, muy peligroso a largo plazo y complicarte mucho que después tengas buenos resultados. Y ahora nos vamos a entrenar pecho, chest, it's chest day man, it's a good day man, it's a real, real good day. 2 Lo que Selenka 4 6 5 6 5 6 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.